muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal volvemos a retomar contenido vale primeros pasos impresiones y tutorial como siempre vamos a ver un jueguecito de ubisoft vamos a ver princes of persia perdonadme si soy un poco manco pero precisamente ayer creo que me partí este dedo vale y y bueno cualquier cosa me comentáis es formateado vale si veis que la cámara va un poquito como lenta y tal no debe de haber ningún tipo de problema quizás sea sea un poquito de rajuste con luces y tal pero bueno en principio debe de ir todo perfectamente vale voy a empezar princes of persia the low scroll lo estoy jugando nintendo suite vale audios inglés español español siguiente vale brillo perfecto subtítulo vale subtítulo no me da igual buena vale en el subtítulo sí vale espero que no me haga falta conectar con 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 el ubisoft con él me da un poco igual y me es irrelevante y me gustaría también ver si puedo tocar temas de volúmenes y audios y demás vale vamos a ver vamos a ver qué tal se siente nintendo suite cómo va el juego cómo funciona vale perfecto subtítulos y idiomas sonido voy a bajar un poquito vale yo creo que así puede estar bien y vamos a empezarlos vamos a ver del tirón vale hay varias opciones pero el mundo sin apenas información del mapa elige el modo que quiere descubrir el mundo por tu cuenta y aquí vale voy a elegir el modo guiado vale vamos a disfrutar un poco de de ver cositas y ahora hay diferentes diferentes tipos de dificultades para los que vais ya y para el tema del platino y demás no repercute la dificultad en el juego así que en principio en novato vamos a chilear vamos a ver qué tal el juego vamos a ver qué tal los enemigos vamos a ver qué tal se mueven vamos a ver qué tal se siente vamos a ver gráficamente el rendimiento vamos a ver un poco todo la verdad que gráficamente en cuanto a arte el arte es muy guapo bueno y y y y y y y Vale, los subtítulos no van en consonancia, si os dais cuenta. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Hostia, qué guapo, chaval. ¿Qué registro? ¿Qué registro qué es? Ah, vale, registro de voz. Vale. Vale, pues vamos a ver. Estupendo. Vamos a ver qué tal. Vale. Ataque. Los gatillos. Vale, los gatillos para cubrirse, el gatillo trasero. Ah, mira, ahí esquivas. Vale. Vale, la esquiva. Vale, perfecto. Ataque falta un doble salto, quizás. Lo que pasa es que lo podremos conseguir más adelante, ¿no? No lo sé. Vamos a verlo ahora. Vale, mantén pulsado. Vale. Vale. Bueno, ahora mismo, claro. Quiero bloquear, tío. Pero bueno, no voy a bloquear todavía porque no me lo explica el tutorial, ¿no? Vale, vámonos. Espera, voy a ver ahí arriba. Vale, no. Vale, pero ya os digo, el juego se ve espectacular, ¿eh? Vale. Vale, hay un trofeo que es tirar a la gente contra los pinchos. Yo, aunque lo estoy jugando aquí, lo he revisado los trofeos, ¿vale? Básicamente, los trofeos son básicamente completistas, ¿vale? Hay que hacer casi todo del juego. Vale, para correr deslizándote, ¿vale? Vale. Tía, qué bueno que hayan abierto la VEDA en plan... En plan... Hay un viaje de... De legendarios, ¿vale? En plan, vamos a hacer otros jueguecitos, quizás, con otras habilidades o otras armas y tal. Diferente... Diferente Metro y Vania. Pero... Vale. Te reviento, perro. Vale, voy para arriba. Ah, no, que no es... Que este es mío. Podría haber ido por arriba. Ah, es que no puedo ir para adelante. Tengo que hacer limpieza aquí, vale. Perdón, no me muero. No me des. Vale. Vale. Vale, ahora mismo... Tutorial bastante básico. Muy guapo, ¿eh? La verdad. Yo a este le tenía muchas ganas. Ya muchos sabéis que yo soy pro Ubisoft, fuera parte de que me hayan metido en la base de datos de creadores de contenido. Aunque no me den los juegos, no voy a decir lo contrario. Y ya sabéis que yo la mayoría de juegos de Ubisoft lo traigo siempre al canal porque, bueno, porque es una compañía que siempre me ha gustado y las sagas que tiene a mí pues me flipan, ¿vale? Más allá, si un juego tiene un bug, siempre digo que tiene bug. Es más, la mayoría de juegos de Ubisoft en el minuto 3 ya le he sacado un bug. Este por ahora llevo 10 minutos y todavía no he sacado ningún bug. Vamos bien. Eh, eh, eh. Ataques terminales de marinería ofrece una oportunidad especial. Bloquea para tirar contraataques, ¿vale? Uh. Oh, chaval. ¿What? Ah, coño, que es mío, tío. No me rayes, loco. ¿Por qué avalecen de vez en cuando? Vale, tío. ¿Me das una puta habilidad esa guapa o qué pasa? Vale, vamos al lío. Vale, nuevo. Poción curativa. Vale, arriba. Y bebemos poción. Perfecto. Ahora vendrá algún bug o algo, ¿no? Final, ¿no? Eh. Hostia, chaval. Ataque cargado. Oh, qué bueno, tío. Oh, qué bueno, tío. Buenísimo, tío. Me está encantando el arte. Me está encantando el diseño. Me está encantando los movimientos. Muy, muy bueno, tío. Buena. Tu vida acaba aquí. Tu vida acaba aquí. Oh. Qué bueno, tío. A qué voz me recuerda. A qué juego. A qué voz me recuerda, tío. A qué voz me recuerda. Este juego, tío. Este boss, tío, me recuerda... Ay, what the fuck. Este boss me recuerda mucho, tío. ¿Le he dado? ¿Le he dado? Este boss me recuerda mucho a uno de un juego y no recuerda la misma cual, tío. Buah, te reviento, perro. What the hell? Buah, es complicado el tema de la esquiva ahora mismo, eh. Eh, hola. No, pues hay cosas que no se pueden esquivar. Vale, por ahora voy bien de vida. Menos mal que lo estoy de chill en fácil, ¿vale? También hay que tener en cuenta que tengo el dedo partido, ¿vale? Y que estoy haciendo malabares para no joderme con el mando. What the fuck? Hostia, que me ha cogido el tridente, chaval. El poderoso Simón, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Increíble, eh. Me estoy quedando todo loco, eh. Mira que esperaba mucho de este juego. Era uno de mis esperados de este año. Pero increíble. El pájaro divino Simón honraba mi elbro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. No, 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 no cuadra nada. Un paso al frente, Sarkon. No cuadra nada, ¿qué están haciendo ahora? En todas las calles de presedos se caen en tus atas. Acepta este pajín real como una muestra de gratitud. Que esté en español es un buen punto, es un punto muy, muy, muy a favor del juego. Vale, el pajín real, ah, también tiene equipaciones, tío. Podemos equiparle ropa, qué bueno, tío. No me digas, loco, quiero ver eso. ¿Dónde lo veo? ¿En el más? ¿En equipo? No. Vale, he concedido las más altas decisiones. Vale, ¿y qué hago? ¿Puedo hablar con este, por ejemplo? Vale, para arriba ya hablamos. Vale, ¿y el menú? ¿Podemos ver el mapa en algún punto? Habilidad desconocida, movimiento, pociones. Quiero ver el mapa, tío. Vale, yo entiendo que todavía no me van a dejar ver el mapa, ¿no? Quiero, quiero ver, quiero ver el mapa, tío. Quiero que me dejen ver algo, ¿no? Vale, esto ahora mismo no me importa, porque ya veo que la traducción y demás es la leche. ¿Qué hago? ¿Reviento, tío? Vale, por aquí no puedo. Ahora mismo como que me obliga, ¿no? En plan direccional, ¿no? Vale, A, vale, 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 vale. Vale, derecha y AB, ¿eh? Vale. ¿Y ahora aquí qué hago? Ah, vale. Va, qué bien se mueve, tío, ¿eh? Qué bien se mueve, joder. Qué bien se mueve, tío, de verdad. Se mueve muy, muy bien, tío, el juego. Voy a avanzar un pelín más. Claro, no era lógico que ya de repente... Vale, ya era una super habilidad que me van a desbloquear. Vale. ¿Cómo se mueve, tío? Increíble. Es la energía que agrada a la... Que ha de todos los seres vivos. En combate del mejor venero puede controlar a la altra, intensidad de la luz, los ataques de sargon, mientras el daño es recibido. Vale. Cuando tu medidor está lleno podrás usar el aumento de altra que consume diferentes cantidades. ZL para el ataque de aumento, ¿vale? ZL, ¿cuál es, loco? Claro. Ahora sí, ¿vale? ¡Uh, oh, oh! Vale. Va, pues está muy guapo, tío. Me está flipando. Vale. Vale, ya tengo la habilidad esa. ¿Puedo ir hacia adelante? Quiero mirar un poquito más hacia adelante. Vale. Ah, claro. Encima esta es una... ¡Uh, oh, oh! Esta era mala, tío. What the fuck? ¿Cómo empieza el juego, tío? Increíble cómo empieza el juego, ¿eh? Vale. Es que no puede pasar, ¿no? Es como una zona de bloqueo, ¿no? Al ser un 2-del, un 2-del lateral. Claro, al pisarlo sale un boss. Vale. Pues bueno, vamos a derrotar a este. Y lo dejamos por aquí, ¿eh? Ataque imparable. Los rojos. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, tío. Un momentito, crack. Joder, cómo pega, chaval. Bueno, difícil tiene que ser la hostia, ¿eh? Os lo digo ya. Vale, todavía tengo vida. Te arrepiento, perro. Oh, qué bueno, tío. Ya os digo, me está flipando. Yo lo mismo voy a por el platino, porque la verdad que es un juego que le tenía muchas ganas este año. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Este es The Prince of Persia, pero en Nintendo Switch, ¿vale? Para que veáis su rendimiento, para que veáis cómo va y para que veáis cómo funciona. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.